Yo quiero dar la bienvenida, bienvenido, muy bienvenido, ya estamos, la orden. Que Dios los bendiga a todos. Los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia fueron recibidos por sindicalistas frente al edificio de ese órgano de Estado. Los cambios que deban hacerse van a ser para mejorar la administración de la Corte Suprema de Justicia, que no haya selectividad de casos, que sea en forma uniforme, valga la redundancia, es decir, que sea conforme a la Constitución, a las leyes secundarias, con respecto a los derechos y a las garantías. Ante la inconformidad de algunos sectores por el nombramiento de los magistrados, el presidente de la Corte Suprema de Justicia dijo que no responderá a eso y que lo único que hará será trabajar por el bien de la población. Por todos ustedes que también lo merecen. Quiero que se haga un respeto a los periodistas como debe ser. Hacer bien las cosas, esa es mi meta, hacer bien las cosas en este país. Resolver conforme a derecho, conforme a la justicia. Opinión que es compartida por otro magistrado. Vamos a afrontar los temas de administración de justicia como es debido, conforme a la Constitución en primer lugar, siempre teniendo en consideración todos los elementos que circunan cada caso. Según ellos, su prioridad es cambiar la imagen de la institución y hacer que la justicia sea igualitaria. William Aguilar, Telenoticia 21.